Hola, 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 Camila y feliz vez del futuro, nos vamos a caldar un poquillo, ¿no? Y con eso nos cortan. Creo que quieran agarrar el agua. Abrirme el show. El Enes, hice una pregunta que hizo, pero ella no sabe cómo se va a hacer. Uy, hermoso, se va a sacar. Y ahorita, sí. Eso es un motel, ¿no? Sí. Bueno, pues, ya no. Por eso, más adelante parece que... Vamos a ponerlo por el... así. Y, pues, parece que encontrar a la derecha, ¿no? Ese, la verdad, no da miedo, porque ese es lo que viene. ¿No? Esto es el video, más... menos comentado. Sí, menos comentado. A ver, vamos a hacer un poquillo. Oh, no, 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 no. ¡Muy bien! Gracias. 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 Tasteseee On primera vez No tengo dinero � Porque necesita una llave Porque ahí Aquí está la llave En ese cajón Porque las paredes se van a cerrar Y si te quedas Míralas 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 Y todavía no puedo dormir. Mi mente está jodida. Necesito el héroe. Cada vez veo las notas más sombrinas. Bueno, yo creo que hay que ir al fondo, ¿no? ¡Ala! Bueno, no me acuerdo. Ahora no es normal que te hagan la puerta, ¿no? ¿Qué hagan? ¡Uh! Ese viento no me agrada. No, 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 no. ¿Desde cuándo hay un hotel sin puertas? Es raro, ¿no? Otra querida nota. Nota que... Vengo por ti. Si le da ceba a él. Sí, eso es... ¿Qué tal la nota? No, 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 no. Yo no. Pues, eh... Darle. Sí. Sí, eso es... Sí, eso es tan raro. De acuerdo. Llegué las olores al telefon. A ver si no le dicen, sí. Sí, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Todo naturalmente! ¡Muy naturalmente! ¡Vamos a hacer plaza! ¡No es que se quiera mucho más! Gracias. 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 De aquí. Quisor number 10. El piso número 5 El piso número 5 Bueno, un placer vamos a ver nuestras características.